¿Qué es lo que buscamos en la ciudad, con la movilidad, es lograr integrar la ciudad, derribar las barreras geográficas y sociales que impiden un aumento de productividad, que impiden el aumento de la actividad económica y, por cierto, también afecta la calidad de economía de los ciudadanos. Para lograr equidad, necesitamos invertir en infraestructura. La conectividad y la movilidad dependen de la infraestructura del transporte. Y otra idea que también es bastante conocida es que la mejor política de transporte es una buena planificación humana. Y, por lo tanto, planificar bien la infraestructura a largo plazo, en conjunto con el desarrollo de la vivienda, en conjunto con los servicios o la en conjunto con la infraestructura educacional es de vital importancia. Creo que el pedestal, que se ha mencionado como parte de la vivienda de Europa, es que, ultimately, 20 o 30% de los viajes todavía se han hecho en el flujo. ¿Cómo se gastamos en nuestros sistemas de transporte en Latinoamérica para hacer que estos viajes sean atractivos? Porque, ultimately, ¿cómo se evitamos que la gente no va a decir que estoy tomando un coche, pero dicen que tengo más confortable de viajar? Y creo que, en muchos casos, la dependencia de los coches privados es debido a la falta de autoridades. La gran cantidad de personas pobres que no saben, que gostarían de saber, que necesitarían saber, pero que no saben, sea porque no existe transporte público, sea porque no tienen dinero o nada para pagar. Entonces, no es solamente una cuestión de dignidad, pero también una cuestión de economía total de la sociedad para poder estar rindo como ciudadanos completos y eso no puede ser su derecho a trabajar, contribuyendo a la sociedad. En cuanto a transporte público, necesitamos arteriales que se conecten, que se conecten a la ciudad juntos. Así que nuestro papel es crear ciudades inclusivas por crear transporte arteriales que pueden llevar a la gente a su trabajo. Incluso, incluyendo ellos por hacer el perifero affordable, por hacer el perifero accesible, para que todos puedan encontrar una casa affordable, es una manera de hacer las ciudades inclusivas.